El Pleno de Julio en el Ayuntamiento de Teruel ha tratado hoy, entre otros asuntos, las modificaciones técnicas del traspaso del servicio de recogida de basura al consorcio número 8. Chuntaragonesista se ha mostrado en contra, pues desde el principio no entendió el empeño de privatizar este sector y así se ha mantenido. Nos extrañó la cabezanaría del alcalde en este asunto y la docilidad del Grupo Socialista a plegarse a este tipo de privatización y, hombre, como negamos la mayor no vamos a entrar en la menor, seguimos oponiéndonos a lo que hoy se trae aquí, que al fin y al cabo es un pequeño paso de ese proceso con el que no estamos de acuerdo. Pero los asuntos del día han dejado un primer plano a la moción conjunta que se ha presentado para solicitar a Renfe más información sobre el cierre del servicio de transporte de mercancías en Teruel y que lo reconsidere, pues el polígono o platea dependen de este servicio para sus transportes. Y esa preocupación es común porque, aunque el sistema de transporte por ferrocarril de mercancías también está cambiando, y en este caso es Logitech, una empresa pública participada, pues la verdad es que nosotros queremos manifestar nuestra preocupación y sobre todo queremos que Renfe aclare cuál es la postura que va a tomar a partir de ahí. Entonces hay una emoción que hemos preparado todos los grupos conjuntamente, mostrando la preocupación, pidiendo información a Renfe y desde luego tratando de que, bien con la empresa pública o como sea, pero que esta línea de ferrocarril se aproveche para el transporte de mercancías, máxime cuando tenemos platea por medio y cuando además hay un acuerdo entre Aragón y Valencia de utilizar esta línea para transporte de mercancías. Estamos solicitando más información a Renfe respecto a cuáles son los planes con la entrada en vigor de las nuevas directivas de transporte ferroviario de mercancías que emanan de la propia Unión Europea. Y además solicitamos que en el caso de que sea cierto el hecho de que se prevea la eliminación de la unidad de gestión de mercancías de Renfe en la ciudad de Teruel, en la estación de Teruel, desde luego se retome y se reconsidere esa decisión. La entrada en funcionamiento de nuevos operadores y las líneas directivas de la Unión Europea están propiciando el cierre de algunas de estas líneas y entre ellas la de Teruel. Pero esta decisión, además de perjudicial, no se entiende, si esta es la línea del tan prometido corredor cantábrico-mediterráneo. La verdad es que la moción que inicialmente se planteó por todos los grupos políticos era bastante más reivindicativa, pero para que el Partido Socialista accediera a firmarla ha habido que descafeinarla un poco. Nosotros lo sentimos porque la realidad es que cada vez que gobierna el Partido Socialista en Madrid y también en el Ayuntamiento de Teruel, los servicios ferroviarios sufren recortes. Ya pasó en 1985 cuando gobernaba precisamente Felipe González y Javier Velasco, el alcalde de Teruel, donde se desclasificó la línea ferroviaria de esta provincia. Bueno, se desclasificó a la letra C, que significaba que no se iban a hacer las inversiones por parte del Estado. Que no es bueno para el tren de Teruel, para el ferrocarril y su futuro. Consideramos también que no es bueno para el personal, para los trabajadores, porque a la larga consideramos que va a ser una clara pérdida de empleo y por último no va a ser positivo para las empresas de Teruel, que no van a tener esas opciones o van a tener unas opciones más lejanas en cuanto al mantenimiento. Y por esa razón llegamos a un acuerdo todos los grupos para presentar esta moción y exigir no solo información, sino también que esto no se lleve a cabo y no tengamos otra pérdida en nuestra ciudad y provincia. Otros asuntos del día han sido la ampliación a tres horas de la zona azul en las cercanías del hospital o la pregunta del PP sobre la situación de la gerencia de urbanismo. Pero después del Pleno se ha celebrado Junta de Gobierno para hablar de la vía perimetral, su financiación y el arreglo del Talud, cuya solución está acordada. Accionarios ha propuesto una cuestión, estamos a la espera de los informes técnicos, pero es de que se acometa el arreglo y después veremos a ver, los jurídicos dirán quién tiene la culpa, quién paga, pero de momento procede el arreglo. A nosotros nos parece una buena solución porque naturalmente en este tiempo además que la gente pasea tanto, pues el que esté la vía perimetral cortada no deja de ser un inconveniente, pero antes había que calificar estos extremos técnicos porque la decisión después quién ha de pagar el arreglo. Entonces esa es una cuestión también que estamos resolviendo.